Cuidado que hay gente del canal, no señor, no señor, devuélvale el auricular, lo están castigando al chico, no señor que es nuevo, empezó en el día de hoy Horacito, no señor, cuidado, cuidado, no, no se lo pueden tirar como si fuese un objeto, no señor, por favor, por favor, dejen tranquilo al muchacho, vamos que está abajo, atención, cuidado, no se meta con la producción, no se meta, no, se cubre, terrible, Brian Sánchez quería entrarle con una patada voladora. Horacito a poner orden nuestro productor, por favor, está muy bien, cuidado con el productor nuestro, bien Horacio que no sea chica, bien Horacio, cuidado, 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 no, no señor, no señor, le golpeó la cabeza, ayúdelo, ayúdelo a subir, ayúdelo a subir, no lo saquen ni lo toquen, por favor Horacio, no, Horacito, no, Horacio no puede participar de esto, por favor, saquen al chico, por favor, saquenlo al chico, ahí está la masa, se lo saca de encima, por favor Horacio, no te metas con esta gente, fíjense, no, cobarde, la envergadura de la masa, que va a hacer, lo mete en el tacho de basura y lo tira, no señor, cuidado, 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 no señor, no señor, devuélvala, ahí está, no, no señor, no le puede pegar a nuestros productores, por favor, por favor, retiren a Rottweiler, cármen a ese hombre, los auxiliares, no le puede romper los globos al chico, ni tampoco pegarle a nuestro asistente, no, por favor, sepárenlo, sepárenlo, por favor, no, no, no señor, eso lo deben hacer los animales y no él, cuidado con nuestro productor, por favor, cuidado con nuestro productor, no, 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 no señor, cuidado, 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 que tiene el cuello roto, tiene el cuello roto, no, 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 ya está lesionado nuestro productor, a la masa, no, 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 no señor, es un trabajador, no, cuidado con nuestro productor, también, está loco, está loco Rottweiler, no la masa, el bombero está para protegernos, no, uy, se golpeó terrible nuestro productor, no, no señor, no señor, no roto, le está sacando el celular a un productor, no señor, déjeselo por favor. Cuidado, no se puede rascar con la carpeta de nuestros productores, señor, por favor, Rottweiler, por favor, no, señor, se emparenlo, los enfermeros, agárrenlo, no podemos permitir este tipo de actitud de Rottweiler, simpatía del torero, cuidado, señor, no, señor, no, señor, por favor, la gente que trabaja con nosotros, no, atención, los veterinarios, atención, el personal, cuidado, Massa, cuidado con la gente que trabaja, por favor, ellos están haciendo el programa, no se meta ni lo esperen, cuidado, que fea forma la masa, por favor, busca aire Rayan Sánchez, cuidado, no, señor, no se meta con nuestros colaboradores, está equivocado, no se puede manejar de esta manera, deje esa ciencia, por favor, hay líos abajo, seguridad, por favor, por favor, por favor, pedimos, por favor, vamos con la cuenta, señor Van Gogh, vamos con la cuenta, cuidado, señor, no, nuestro productor no, nuestro productor no, cuidado, señor Torticoli, es uno de los nuevos, cuidado, cuidado, señor, no, señor, ya empieza mal, empieza castigando a uno de nuestras, no, por favor, a uno de nuestros compañeros, más fuerte que nunca, más temible y perturbador, no, señor, no le pegue a la gente que trabaja con nosotros. Acroba de romper un baspe, no se meta con los elementos técnicos, cuidado con nuestros productores, no, señor, no, señor, no, cuidado, cuidado, señor, no le saque el helado a los chicos, no, MacFloid, no, MacFloid, no, MacFloid. Así a la gente que trabaja con nosotros, por favor, no, señor, no, señor, no, señor, la torta era para Billoni, señor, se mete MacFloid. Guardián en esta lucha, por favor, no, señor, no, señor, no, señor, no, señor, la gente indefensa, no, señor. Cuidado, señor, por favor, cuidado, señor, está, no, señor, no, 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 de ninguna manera, deje a nuestro productor, señor MacFloid, cuidado, le metió la cabeza en un bafle, por favor. Ahí está MacFloid, cuidado, señor, no, 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 de ninguna manera, no se la tome con la gente que trabaja aquí, no, por favor, con Horacio, no, recién le pegó, recién le pegó MacFloid, no, señor. Pero le pegan todo, Juni. Cuidado, señor, no, no, señor, devuélvale, por favor, devuélvale, no, 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 señor, le parte al medio el tambor. Por favor, no, cuidado con nuestro productor, lo quiso poner en su lugar y termina cobrando de esta manera, Osvaldo. Por favor, no, señor, que alguien haga algo, los auxiliares, por favor, por favor, señor, se paren ahí a MacFloid. La conversión colesterolica. Bien, vaya subiendo el doctor Calambre, estábamos viendo en la pantalla gigante de Telefeo. No, señor, no, señor, termínelá de pegar a nuestra gente, por favor. No nos imaginábamos. Cuidado, señor, no, no, por favor, no, por favor, está trabajando el chico, no, señor, no, señor. Por favor. Horacio, bien, Horacio, bien, por favor, auxiliares también, no, señor, está mal, le dieron el mandoble, uh, tremendo, por favor, por favor, no, señor, por favor, los auxiliares que suban, por favor, peucheles, por favor, peucheles, no, señor, cuidado, entre los dos lo tiran, no, por favor. No, está dolorido, Biloni, atención, no, señor, por favor, no, señor, cuidado con la gente que trabaja con nosotros. Cuidado, Calambre, no, no. Horacito, no, cuidado, señor, por favor, está aplicando la conversión colesterolica, Horacio, no, señor. Cuidado, cuidado, señor, cuidado, señor, por favor. Ahí está, cuidado, no, no, señor, no, por favor, con Horacito, no, no se entiende la hazaña, por qué, por qué hace eso, por qué hace eso, por favor, uh, por favor, McFloy, seguridad, stop, McFloy, stop, por favor, por favor, por favor, por qué con Horacio siempre me pregunto. Por favor, por favor, hagan caso a la advertencia de Leo Montero y no se acerquen, no, señor, no, 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 de ninguna manera. No, no, señor, no, señor, un asistente nuestro lo fue a poner en su lugar y sin embargo, no, no, por favor. Con Sania, no, por favor, señores, por favor, auxiliares, cuidado, por favor, Rotwiler, cuidado con la gente, cuidado con la gente que trabaja. No, señor, por favor, no, señor, por favor, se presenta campeón de campeones, no, no, señor, no, señor, no, señor, no, señor, no tiene que empezar así la masa. Estamos en esta lucha de... No, señor, no, señor, por favor. Érico. Descalificadores a patadas, por favor. Érico. Cuidado, no Cuidado señor Con Horacio no, por favor Cuidado señor, está tomando a uno de nuestros productores Le está practicando Le está practicando La presión gástrica Devuelve Por favor señor, lo están esperando arriba del cuadrilátero No, por favor Le arranca un collar a la señora Le acaba de romper el collar a una señora Por favor Por favor señor Y encima le tira Por favor, con Horacio no se agarra No, por favor Deja a nuestro productor señor Deja a nuestro productor Lo saca del cuadrilátero masa Porque tiene esas actitudes, se están dando con todo arriba El casé El casé, por favor El muchacho Cuidado Dominio absoluto, ahí se mete uno de nuestros asistentes No, Horacito, por favor Se enoja, se enoja, sí Se enoja Horacio, claro que sí Se enoja Horacio, claro que sí No la escoba no, le partió un escobazo No señor, por favor Dejenlo Horacito No, 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 no No Por favor auxiliares, médico Por favor Por favor señor No señor Se está comiendo el canario Es excelente ese cuadro No señor No señor No señor Rompió y eso no Por favor es un anunciante No señor Le tira un tortazo No señor Está arruinando todo Por favor Por favor señor Por favor Déjenlo Horacito No señor No Cuidado Cuidado Horacito, por favor Cuidado Horacito No permita eso Por favor No permita que se acerque Eso es señor Por favor Eso es Por favor Nuestro productor se golpea Sí Se lo acercamos Por favor Por favor El diploma Rompió el diploma Señores Acaba de romper el diploma Con esta ficha técnica Cuidado señor Por favor No por favor No señor No señor Nuestro productor Horacito Por favor señor Ese muchacho se gana el pan Presión gástrica No señor Presión gástrica Hay presión gástrica No Señores Cuidado Horacito por favor No deje No Lo vomitó Lo vomitó Nuestro asistente No señor Qué asco Mire metro 94 Pesa 100 Cuidado señor Perdón Osvaldo Cuidado Cuidado Todavía la ficha No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Rottweiler Que asusta Toda la gente Rottweiler Cuidado señor No Nuestro productor No señor Otra vez Horacito Tal vez Seguridad No señor Castigan con todo Y lo tienen No No Por favor Horacito no Horacito no Está para el cachetazo siempre Tenga piedad Cuidado Horacito no Con nuestro productor Horacito Tarriti No señor Horacito no Horacito no Horacito no Por favor señor Director seguimos lo que está pasando ahí Por favor Horacito no Horacito no Horacito no No señor Están castigándose unos a otros Dándose con todo Horacito no Horacito no ¡No, por favor, señor! ¡La gente de corazón! ¡No! ¡No, señor! ¡Médico! ¡No, señor, por favor! ¡Médico! ¡Por favor! ¡Separte la cabeza! ¡No! ¡Discute la masa también con Horacio! ¡No, por favor! ¡Por favor, auxiliares! ¡Ese chico se gana el PAN! ¡Seguridad, por favor! ¡No permitan esto! ¡No! ¡No, señor! ¡Goruta! ¡No, Horacito! ¡No, Horacito! ¡No, señor! ¡No, no! ¡No, señor! ¡Por favor, el señor Bianco! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! ¡No, déjelo Horacito! ¡No! ¡No! ¡No lo van a matar! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Mas Floyd nació un aborto! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, lo agarra! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡En los clava de cabeza! ¡Con el ring! ¡El italiano que se quiere escapar! ¡Cuidado, señor! ¡Muestro asistente! ¡No! ¡No, Horacito! ¡No, señor! ¡Cuidado con Horacito! ¡Cuidado, señor! ¡Se la toma la masa con él siempre! ¡Y también el italiano le está diciendo que lo tiró! ¡Cuidado, Horacito! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor con nuestra producción! ¡Por favor! ¡Sabíamos que eso iba a suceder! ¡No, señor! ¡¿Por qué se la toman con él?! ¡Pero siempre con Horacio! ¡Cae Beto Segovia también! ¡Horacito, no! ¡Ese chico se gana el pan! ¡No, no! ¡Cuidado con Horacio! ¡No! ¡Cuidado con Horacio, señores! ¡Se lo tiran a Brian Sánchez mientras veíamos! ¡Es el momento! ¡Muy no! ¡Muy no! ¡Muy no! ¡Muy no! ¡Cuidado! ¡No, señor! ¡No! ¡No le puede pegar así a Horacito! ¡No! ¡No, señor! ¡Acaba de romper uno de los monitores! ¡Cuidado con nuestro productor! ¡No, Horacito, no! ¡Así no! ¡Así no, señor! ¡Acepte la derrota! ¡Acepte la derrota, señor! ¡No, no, no! ¡Bien Horacito! ¡Bien Horacito poniendo las cosas en su lugar! ¡Bien! ¿Qué va a hacer? ¡Presión gástrica! ¡Presión gástrica! ¡Presión gástrica! ¡Presión gástrica! ¡No, señor! ¡El pino! ¡Lo va a hacer vomitar! ¡Oh! ¡Es un compañero, señor! ¡Lo emborracharon! ¡Horacito, no! ¡Por favor, señor! ¡No molesten a la chica! ¡No! ¡Explicalo, Horacito! ¡Explicalo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No, señor! ¡Para, para! ¡Horacito, por favor, no! ¡Cuidado, Horacito! ¡Por favor! ¡No, señor! ¡Acaba de quemar un bafle! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No, señor! ¡117 kilos! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Qué combate vamos a ver, Osvaldo! ¡Cuidado! ¡Horacito, no! ¡No, señor! ¡Hacía mucho que no le daban Horacito! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Es la final! ¡No! ¡Horacito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por favor! ¡Horacito, intervenga! ¡Se está dando con todo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Con Horacito! ¡No! ¡Horacio le pone cuerpo a la lucha! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Horacito! ¡No! ¡Por favor! ¡Mérico! ¡Lo desarmó! ¡Come on! ¡Come on, man!